Se lanzó el Plan Federal de Ferias, el objetivo es el acercamiento entre los productores y los consumidores a muy buen precio justamente estos productos. Estuvimos en el Congreso, estuvimos en el lanzamiento. Precios de entre un 30 o 40% más bajos que en los comercios de barrio y cadenas de supermercados es lo que pregona el Plan Federal de Ferias 2022 dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. El lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires se realizó en la Feria Levantada frente al Congreso Nacional. El Plan Federal de Ferias tiende a fortalecer las ferias preexistentes, ferias y mercados de cercanía en aquellos municipios y provincias que adhieran al Plan Federal. Los fortalecemos no solamente con los gazebos, con cámaras, con heladeras, con lo que necesita el productor para poder comercializar sus productos, sino también en un entramado muy importante de productos extrazona, que es decir, la carne, la verdura, llevar la yerba a zonas que no son productoras de yerba y sobre todo el pescado. El pescado tenemos un gran programa de pescado donde estamos llegando a Córdoba, a Salta, a Santiago del Estero, a San Juan con precios increíbles en un lugar donde no están acostumbrados a comer pescado. ¿No hay intermediarios? No hay intermediarios, los productos son de excelencia, de calidad y como no hay intermediarios bajan los precios. Atrás de cada gazebo, de cada puesto, hay una familia trabajadora, es decir, hay un acompañamiento del Estado, se generan puestos, se generan beneficios para el trabajador, para lo que es la cadena, el productor y el consumidor. Desde productos regionales, pasando por frutas, verduras y carnes, el público pudo evaluar precio y calidad. Compré falda, un pedazo de asado, paleta, después pescado, filé. La verdad, muy buen precio. ¿Diferencia con el comercio del barrio? Sí, mucho, mucho, sí. Y un kilo de asado está a 1.200. ¿Y acá está cuánto? 500. ¿Buenos precios? Muy buenos precios, porque yo la semana pasé por acá en el barrio, esto está a la mitad, esto está a 1.000, imagínense, esto está a 1.000, más o menos, 1.000 pesos. Yo gasté casi 8.000 pesos, esto casi 16.000 pesos, pero bueno, ya lo tengo para varios días.